En el costo de mi año 68, empacadora, 3 años con la empresa, 7 años con béisbares, conseguir mi apartamento, pagar mi apartamento, vivir en mi apartamento. Hola, yo soy yo, hamburguesas del corral, auxiliar de comedor, un año, mi mayor logro, quedarme en el corral y estoy contento donde estoy en el punto porque mis compañeros están contentos de mi cumpliendo con mis funciones, mis jefes están todos contentos de mi porque están haciendo las cosas muy al pie de la letra y la mayoría de varios clientes están contentos de mi. En el corral, con las cosas que estoy, todo extraño en el corral, comprando mis cosas y ayudarles a mis papás en lo que yo más pueda. Me enseñó mis prestatias, pues, comprarme un carro y ayudarle a mis papás en lo que yo más pueda. Yo soy Catrón Isúa, asesor, 3 años, mi moto, tener mis cosas, tener mi juego de escala y mis juegos de videojuegos, mi casa y mi negocio. José Ernesto Huertas Rojas, home center, empacador, 6 años y 5 meses. Yo he podido tener buena empresa, conocer mis compañeros de buen desempeño y ayudar bastante a mi empresa. Gracias a mi trabajo, comprar mis cosas y ayudar a la casa. Mi sueño es seguir trabajando, estudiar bachillerato y tener mi propia casa. John Frey Aranjo, cooperado. Procedor. Operario de Munía Corriente. Un año y dos meses. He esperado un ascenso a supervisor. Gracias a mi trabajo, pues, he comprado muchas cosas para salir adelante con mi esposa y mi hija. Mi gran sueño es comprarle la casa a mi hija y a mi mujer. Deison Fabián Moreno Ramírez. Empresa. Parking. Operador de patio. Un año y cuatro meses. He logrado planillar, cuadrar carros, manejar caja. Mi sueño es cuando el parqueadero esté lleno, pido las llaves y cuadro los carros. Y otro sueño aparte de la empresa. Me gustaría viajar, tener un carro y tener un arriendo. Casita, una casita. Palabip deườn. Guadalajara. Teatro. Puede. O우라. Mal. ož ambos. Gracias por ver el video